muy buenos a todos chicos y chicas mosquimer nueva palabra con silver979 y coldo matando osea coldo nuestro querido coldo el de pokemon mmo y estamos aquí en un one for all con jean un equipo full jean contra un equipo uy verdad que lleva a top vale vale pues va a ir mid osea le hemos dicho algo se ha dado ya se ha dado cuenta creo quita que por mucha skin que tu tengas no eres nadie eres mierda mucha skin y poca skin espera espera cuando yo te diga eh le damos al baile 1 2 3 1 2 y 3 bueno yo es la tercera vez que juego con yo es la primera vez asi que yo es la tercera vez que juego con el mierdas este el de los cuatro disparos pa 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 tengo una pistola que disparas hola vamos a cogernos el yomu de primeras y las botas esas plateadas kawaii de su ne estan aqui que guay no espérate ahora te voy a guardear la cosa es que ellos tienen ventaja porque tiene mas galletas que nosotros pero nosotros tenemos ventaja que farmeamos mejor se supone que farmeamos mejor si aciertas las habilidades cariño mejor que antes has hecho un regreso triunfal a ver quien va a farmear eso lo primero los dos que mas dará no 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 cariño no esto no va asi esto no va asi es porque es divertido tio bueno alejate coño ahi dale bien bien ahi 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 pues me gusta jean eh no pinta no esta nada mal esto es la polla mierda se ha flaseado yo me vaqueo ya eh que me ha quejado mierda la puta torreta lo que mas divertido ha sido que ha remotado las 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 aunque no se que las granadas vale osea han remotado las granadas y les han dado las dos lo malo es que pierdes algo de farm cuando estas mierda 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 no me he recuperado entero oh justo papu me he recuperado justo a tiempo ya tengo las florecitas yo no yo eh yo bueno es que tu estaras en nivel 3 si me encanta la voz de de jinn en español tio en japonés no esta todavía no el farmeo va para quien farme vale lo malo es que como no que no joder tio que me hago las botas de primeras o como lo ves eeeh las completas dices si osea para vaquear para cuando me vaque me las cumple no 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 lo hagas se 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 ha quedado afk una de ellas eso parece la w la w la he contenido la he contenido no pasa nada que no tengo mas nada no esto por si viene a darnos aqui una sorpresita eeeh una cosa si pones muchas flores eso no se convierte en morado eso se convierte en un agujero negro eh aviso que nooo que nooo que nooo vale mierda 2 2 3 4 mmm 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 tenemos que intentar que entren ahi tío de alguna manera y que se coban las 4 flores como que no se te ven las intenciones sabes hmm hmm osea no tengo mas nada lo siento eeeeeee joooooo igual se ha gastado flash y que mas dara no pero tenias que saltar a a a a solo tenias que coger el tren cj lo que no se es que hay que subirse creo que la w no se yo al nivel 4 me subi la q ven aqui perra mas florecitas que no tengo mana tio que no tengo mana da igual no pasa nada que no te hagas mana yo tengo kills es verdad es verdad tienes las kills no vale y aun asi tu tienes mas nivel que yo eeeh golpeala una vez con lo que sea si tuviese para darle con la w ahi ya esta dale tio no me puedo creer que se haya escapado esa vida ah no ah no de verdad toque de muerteigna soy un asesino mas florecitas yo me voy eso es la unica calle que va bien oh vaya lux vas a venir a por mi mas florecitas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj De eso nada, papu Morirás Has matado a mi waifu Has matado a la waifu del señor Vale, me he comprado El martillo de guerra No, me hazte Las de berserker, no, tío Sí, las de berserker hay que hacerse con este ¿Para qué? ¿Para que te dé daño? Que este no gana velocidad, a ver si te das cuenta Pues no sé, ¿Cuál me cojo con este entonces? Las plateadas, las de velocidad de movimiento Sí, también, podría ser, sí Y el yomu, yo me voy a hacer el yomu de primeros Yo me voy a hacer el acuchillo de primeros En serio, el campo de minas ha sido la polla La cuchilla negra me voy a hacer de primeras yo Guay, cuchilla negra con un espadón El espadón siempre me lo hago de primeras, tú Oh no, filo infinito voy a hacerme de primeras, mejor Así aprovecho que ya tengo el espadón Sí, ya tengo la R Yo no, todavía Y tengo las tres, soy el que más kills tiene de toda la partida, ¿Sabes? Pero todavía no, todavía no soy suficiente Creo que te la has robado un poco, ¿No? Para nada Mola mogollón el cómo se pone la cámara cuando usas la R de este, tío Ya Encima es una musiquita, ¿Eh? Voy a cubrir esto Uno, dos, tres Protege esto Cuatro Pues si acaso nos vienen a hacer el ranqueo rapidito ese Un, dos, tres ¡Mierda! He fallado, tío He hecho unas predictions bastante malas Hostia Hostia, hostia Iván, ¿Qué coño haces? No sé Pu, pu, pu Pero tenéis que irte para abajo, hija puta Florezco Uy, qué maricón Pues me da igual No matas la de detrás, te mato a ti Ya ves tú Encima, según le has pegado el primer básico Le he hecho a un lado de doble A los que no te vas Justo no teníamos Mira cómo giro Mira, mira Vale, ahí Plantita Florez, conte, la masacre Damos un poco de sidilla, ¿No? Eh, somos Jhin ¿Cómo no vamos a dar sidla, tío? Y mira Florezco, ante la masacre ¿Cuál flor al atardecer? Frases profundas de un asesino Sí Soy la flor del loto No, 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 no Cuando tienes un puto campo de minas Para protegerte Eres peor que Teemo No Creen que estaba a salvo Pero era yo, tío Era yo Flor Uno de top Se puede cambiar conmigo Eh, no ¿Cómo no te digo esto? No Eso, gastar erres Que aquí va El Macho man Nos cambiamos las veces En las que estamos Me han echado R, eh Una de las dos no tiene Lo que no me acuerdo Es quién Esta actuación Necesita más gancho W No han dejado la mierda, eh Son dos looks También, la verdad No, no Oh, me han matado Me habéis matado Ya era hora Y me habéis matado Porque erais dos contra uno Que si no Ahí, 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 ahí Una de las looks No tiene ulti, eh No, las dos No tienen R Una me la tiró a mí No, hasta te tiró a ti Solo que la mía la falló ¿Quién es el que ha dicho Que cambiemos? El de mí Vale No sé Que lo cambie por uno De bot Hostia Estáis feando Hijos de puta Primera vez que muero Vale, pues entonces Tú no eres Te lo ha quitado Lo siento Lo siento De verdad Siempre me estás robando Tío, déjalo De verdad De verdad te lo digo Lo siento No pasa nada Pero te voy a reportar No, 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 no No más reportes A ver, looks Vas aquí Vas aquí Vas aquí Te lo dije Te lo avisé Mierda Pero no me hiciste escaso Era yo Dios La W La W Además que nos había dicho Que ya venía El de mí Iba a 0-2 Ahora va a 2-2 Se ha cargado a los dos de top Pues muy bien Me voy a hacer ahora La cuchilla Negra Vale Yo ya tengo el Yomo Cuando vuelva me hago la Es que a mí el Yomo Es un objeto que no me gusta nada No me gusta utilizar Teniendo en cuenta La ultra velocidad De movimiento que tiene este Ya, pero bueno A la torre de mid Tirada también Vamos a ayudar a Bot Vale Bukake a las de Bot Ahí la hostia Ahí la hostia ¿Quién ha tirado la ulti, tío? ¡Coldo! Te voy a matar Eres manco ¡Coldo, eres más manco! Que alguien vaya a la top A defender Ahí, dale Dale, dale Dale con la W Sí Vamos a ayudar A tirar La línea Damos un poco de asco Cuando se va junto Y ahora vamos a mid No, a por dragón A por dragón Es que al final Ya te he dicho yo Que un equipo full gym Daba asco, tío El top Es el que está haciendo Las cosas Lux, perra Pues venga Pues venga, vamos a hacernos al dragón No pasa nada ¿A quién ha matado a ti? No Al otro Ala Ya tenemos al dragón ¿Y quién lo ha matado? Eh, yo Al dragón yo Tenemos la ayuda de Lux Hostia 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 Tío, pero vete ya Y yo Que vete ya Si estabas tuneado ¿Qué coño quieres que me vaya? No ¿A dónde quieres que me vaya? Por dos R's Tú me has revesado Dos R's Venga, mi Dios ¿No creéis que esto va a quedar así? Espera 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 Ya veréis que Que gracia os va a hacer No, no hace falta ayudar En Un Si, no Holdo Tío ¿Qué te pasa? Que fallas todas las habilidades Pero ¿Qué puta mierda de ultis, tío? Que puta mierda de ulti acabo de echar, tío La hostia Yo, yo mato Luego ya Luego ya me has matado Siete kills tiene una Lux, eh Una de las de bot Yo tengo tres Kills Maestro Gandor Es ganador Puto Puto noob De bot No, vale Pues entonces ha sido de mid Es de top El de siete kills Mis huevos va a ser de top No, la de siete kills no es de top Que tiene cuatro Dorans La, la, la de siete kills La de siete kills era la de cinco, uno Que estaba en bot Porque en top estaba La de comando Ah, pues puede ser Que se haya fedado con el de mil ¿No ves que en ocasiones ha habido Una Lux que faltaba? Si Nosotros teníamos la de comando Y Y una normal Puede ser, puede ser Hey Bueno, ha gastado Un flash Fua, no gastarlo La verdad Iba a ser violada Si no Ten cuidado Pues vale Vale, bien Vamos a llenarlo todo de flores Que cojones Esa flor no es que sea muy buena La verdad Pu, 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 pu Bueno, ellos a ninguno Tenlo en cuenta Si Ala, venga Que si, hombre Que si, joder Que si, que me vais a dar Si Es que son AP Ellos tienen Tienen menos cooldown Tío Pero tío Con la vida que tengo Eres, eres bien Pues hala Toma Tío, tío Es que te matan Tío, tío, tío Tío Puta nuf Puta nuf Es que No sabes jugar Un campeón para tontos AD Carry Contra un campeón para tontos Mid Con dos huevos En general debería ganar el de Mid Por el simple hecho de que es AP Pues claro Que, que, que Que está ganando el de Mid Que te pensas Que íbamos a ganar nosotros Nada, me, me logró matar Puto curar, tío Y el puto prender Si, mi huevo Esto es pa' mi Esto es mío, ¿vale? Esto es mío Pues no, se lo ha llevado él Esta es de TP Eh, si, mira Mira como me puedo echar TP ¡Hostia! Cañón de fuego rápido Casi Joder Cuánta W suelta Venga ya, hombre Luego juego yo Luego juego yo Lux Y no quito esa puta vida Ni de coña Cacho flipada de mierda En serio, tengo que morir por el ¿Por qué te tiras R, tío? ¿Por qué te has puesto a echarte R? Porque solo se puede matar con R Seguramente Pues yo ya he logrado matar gracias a la W La R yo solo la utilizo mayormente si se están escapando Mmm O si están todas en un mismo sitio y no puedo meterme Y pones a la W Alguien que vaya para bot Pero si tenemos nosotros No tenemos nosotros mal Mira, estoy corriendo Bueno, estoy andando rápidamente Pues yo voy a por Dragón Vale, yo también Sí, es de velocidad, por favor Lo necesitamos Y me lo llevo yo Me he dado a alguien Pero bueno ¿Cómo tiene tanta defensa la mierda Lux? Que eres una pena en un tanque No me toques los cojones, tío O sea, le hemos lanzado No sé cuántos disparos de la ulti Y ha resistido como una campeona Venga ya, hombre A ver ¿Qué coño objetos tiene? Pero si ninguno tiene ni un puto objeto de resistencia No me matarán Bueno, y por ahí lo sabes Me da igual Si te matarán Me voy a hacer un yo ¿Eso? Un Marmortius Es que nuestro equipo falla más que una escopeta de feria Y me incluyo entre ellos Bueno, no Yo no es que estuviese fallando Es que Estaremos en un albus en top Ren Hasay Cállate, cállate A ver, Ren Hasay, ¿quién es? Es de 4 kills Estamos igualados en... En torres En kills nos ganan Y en dragones ganamos Esta está chachi En serio Te pones a echar R Por Dios Igual son de los jugadores estos que creen que Solo se puede ganar con Jin echando R O solo se puede ganar con un campeón echando R Pues mira Si es así Pues mira, me sorprendo Lux, por ejemplo Exactamente Lux Bueno, Lux te puede matar hasta con base ¿Por qué? Bueno Es Lux Su nombre lo dice Te tira luces y ya está Luces y te da epilepsia Epilepsia Vale, cada uno damos a uno Bien, bien Me preguntan por... Si estamos muertos Hácelo tú Hácelo tú Atento A ti Has la he matado Toma 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 Lux Jódete perra Has muerto Puta Con este calor Pues como que no me concentro Muy bien Se me suben los calores El caloret Oh no Una Lux Matando con la ulti Joder Que extraño Esto solo se ve en platino ¿Verdad? Que extraño Madre del amor Hermoso Ahora voy yo A... Cuando reviva Bueno Luego ves al JGP4 Este Los cojones Haciendo lo que quiere Haciendo lo que quiere ¿Por qué? Porque sabe jugar en... ¿Eh? ¿Me he matado yo a uno? ¿Qué? Habrás matado tú a uno Pero estaba muerto Yo he hecho asistencia Con una de las flores ¿Sabes? Yo me he matado Cuando estaba muerto Y tenemos al Big Kamisama ese Que estaba... Sí Que es Luxumere Eso no sabe... Luxumere Sí En la siguiente Vamos a tener a otra persona Pues si es la que tiene dos kills Pues imagínate ¡Fuera! ¡Fuera! Son mis kills Son mis minions Mis kills Sobre todo Mierda He perdido ese Por te estar recargando Oh por Dios No sé siquiera Si le habré dado o no No ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Oh tío! Es una kill Que va otra Lux Sí hombre El cangrejo que me lo he hecho yo Para mí No te jodes Puto coldo Me lo quería robar ¡Hostia! Por Dios chicos ¿Qué va a escaseáis? Pues yo Intentaré escapar con vida Yo intentaré hacerme dragón Cuando salgo Me estoy poniendo Todas florecitas Sí hombre Te voy a ayudar yo a ti Voy a hacer una mancada Nope 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 Cuando un Jin corre tío Y se escapa de ti Tienes que sentirte fatal Adelante Silvercoon Magical Silverchan Has asesinado a un enemigo Tanananananananana Están haciendo dragón ellas Dios Que pesadilla De habilidades Por Dios Mierda Quería robarlo Pero no Me parece que no 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 vamos a poder No 33-38 Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni Matarlo Por Dios Es que Quita vida Hasta con Hasta con básicos A mi no me jodas Tío Ahora a top Vamos a top Vamos chicos Vamos Como si fuerais perros Pero es que El problema que tenemos Es que yo estoy en wards Nosotros no Claro claro Ahora vamos a ir A por Vale Bueno Venga Si vamos a ir A por Que mal puede salir Que puede salir mal Solo que tengan wards No Es mio No es por nada Chicos Se gana tirando torres De que va este juego Consiste en Tirar torres Venga Tu Siempre me echan el puto A prender Estoy hasta los huevos Vas a escapar Ahora se tienen que estar Cabreando ellas A lo joder Siempre con R Eeeh ¿Cómo te digo esto? Yo creo que no me has dado ¿Eh? Ala jodete Toca de muerte Higna Perra Yo ahora me estoy haciendo una cimitarra Mercurial Maestro Gandor Tío Voy a hacerme un fauces del mal mortius Para resistirles un poco Yo me estoy haciendo una cimitarra Ahora Estoy hasta la cimitarra Estoy hasta sudando del calor que hace La madre que me parió Nasor no se ¿Tú crees que es buena idea Tener Tener Ir a por Nasor Sin smite Porque ninguno tenemos smite Obviamente somos Jhin Contra un equipo de Lulus Deluxe Que Se lo pueden hacer Con sus ultis ¿Nos lo puedes robar con sus ultis? ¿Tú crees que es buena idea? Vale No Yo se lo preguntaba No es por No es por Por el mesquisito Exactamente Vale Bueno tengo una idea Para poder hacernoslo Minar todo esto de flores Y que cuando vengan a hacérselo Pues eso Que muera Exactamente Venga Si Que más Claro 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 Me quitas Media vida Con una puta ulti Claro que si Joder Claro que si Y la que tenía dos kills Ahora tiene Cinco Misteriosamente ¿Por qué? Porque es lux Y te mata de una kill O sea de una kill De una ulti Y como tiene Como la pobre Es que no se puede defender Una lux no se puede defender Tiene ultis cada poco tiempo Seguramente Es que pobrecita Es que no quita nada Es que se tiran ellas Todas El escudo Y se ponen una resistencia Las hijas de puta Se ponen una resistencia Las muy cerdas Bueno eso Pues eso Resistencia de cerda Se pone Se ponen ahí A cotillar sobre sus amigas Y ganan el poder Del cotilleo Ay Dios mío Ganan el poder Del marujeo O tiramos su renda Y no nos revientan Les reventamos Puede ser también Un buen plan Te va a escapar tú Mogrosa ¿Por qué no se movía Mi puta mierda? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Habéis echado ulti Hace 20 segundos Pero ahora los tenéis todos ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Claro! 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 ¡Joder! ¡Madre mía! Mira que Jin es un campeón fácil Pero es que looks ¡Joder! Hola te voy a matar Voy a echar un R Ya está Te he matado La voy a echar para mi base Pero eh Te he matado Porque la deflagración Me ha hecho rebotar Hacia atrás Y te he impactado Con mi propio cuerpo ¿Sabes? Te he dado Con la teta Pero si no tienes Es plana Casi Casi plana No he llegado a los niveles De Jinx Pero Pero Ahí está Está equilibrada Tiene pero no Ahora llegarán las Las suscriptoras Eh tío No te meta Con looks No si yo Si yo prefiero Que Que yo Que tengan poco Que tengan demasiado Lo prefiero Yo Yo sí Yo es una opinión personal O sea Es un gusto personal Yo tengo un gusto Muy Peculiar Anda mira Ya no tienes war Es que Van a estar aquí Pero vamos Les digo No No hay un dragón Anciano Ni nada No se lo van a hacer Ni nada Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Y eso porque es Amigos míos Porque no ponemos wards Yo siempre pongo Y lo sabes Tú sí Pero eso Pasa porque Nadie pone wards No es que Wardears Trabajó el support Y claro Como en esta partida No hay support Pues No se guardea Parece que he sido yo Al que van a violar ahora Putos noobs de mierda Es que Es una de las cosas Que más me toca Los cojones Bueno igual Coldo creo que también guardea Es una de las cosas Que más me toca Los cojones En todas las partidas Del lol Nadie pone wards Solo el puto support Es el único Que puede poner wards Que pasa Os da cáncer O algo Bueno Enfrentarse a un equipo De lux Ya da cáncer De sí Pero Venga Claro que sí No os damos Claro que sí ¿Por qué? ¡Epa! Seis mujeres fuertes Independientes Claro que sí Venga Ponte a lanzar la ulti No esperes a que estén Stuneadas Ni nada Bueno Por lo menos Lo ha matado ¿Sabes? Ha hecho algo Aquí hay una Aquí hay una Coño Los cojones Me vas a matar Tú a mí Y una mierda Que te comas Puta Oh vaya Y ahí está Coldo Ahí Diciendo I don't give a fuck Hijos de puta A guardear Que no sabéis guardear ¿O qué? Venga Claro que sí Joder Te he dado Me da igual Yo voy a Que no Que no Sigue intentándolo Vale No 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 Corre 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 Te imaginas que la doy Y la mato Por mí Eso sí que sería un mundo ideal Un mundo ideal Que el que tu ojete Se dilatara Hala Hombre Lux Como no Aquí estamos ¿Eh? Hace una ilusión Tieblan de emoción Que es la violación De tu Fea y feo son No voy a preguntar Rago y caña Son Como eso Porque que no son más Es que es jugoso Con el miso blanco Y tal Matadla Por Dios Matad a esa zorra Si Pues os lo vais a tanquear Vosotros Majos Tirad todo lo que podáis Coño Que no se nos vea desesperados Ni nada Ahora llega la R salvaje Deluxe Yo no se si va a llegar La R salvaje Pero yo Se que me voy a escapar Salvajemente Y están en varón Fijo Si no estaban aquí Estaban en varón No Vale Pues pene Venga Que me faltan 20 de oro Y tengo la cimitarra mercurial ¿Nos faltan o te faltan? Me faltan Me faltan Ahora me faltan 10 Ya tengo la 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 Que yo Que me falta la O sea Ya tengo la La Tío Tengo 117 Resistencia Mágica Parezco tanque Mira Con este pink Ya he guardado más Que uno de los de bot O sea Coldo no El otro Y Y que el de mil Ya he guardado más ¿Dónde está el pink? Ahí lo he puesto ¿Dónde? Ah Vale Ahora ya lo he visto No sé ¿Dónde? No sé ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué te gusta ¿Eh perra? Toma Toque de muerte Digna Mira Me ha dado Me ha dado Con el borde Con el puto borde De la ulti ¿Qué pollas? Ah Eso sí No Pero yo Cuando estoy a punto De coger a alguien Con el gancho de Blitzcrank No ¿Verdad? Vale 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 Ya entiendo Cómo va esto LOL Ya entiendo Cómo va esto Riot Muy bien Me parece Omni Perfecto Me acabo de inventar eso Pero bueno Hala Me voy a hacer totanki Me voy a hacer un ZZ Me paro de conecto Es que no me puedo tirar Tío A la mínima me destrozo No, no, no ¿A ti solo? A todos en general Putas looks de mierda Me voy a hacer un velo de nada Yo pondría Venga Venga No le ha dado a Coldo Ni de coña Esto se los voy a llamar Los bordes Porque son malas personas O sea Porque son Unas personas asquerosas No, no, no Porque siempre matan Con los bordes O sea Siempre aciertan Con los putos bordes Nope, nope, nope Tiro R Tiro una sola Y me voy Claro que sí Joder Bien Hola Chicos ¿Por qué os ponéis con los minions? Eh, no sé ¿Por qué están atacando nuestra base? Quizás, eh Quizás Pero si solo eran minions Coño Las cri... Esas torres son más importantes Aquí Bukake Que se joda Ahora A por esta Venga, chicos Sí, hombre Me voy a acercar yo a esa Ah, se me ha follado ¡Hala! Tira por ahí Habré gasto flash Pero estoy... ¡Otra vez! ¡Con la esquina! Otra vez con el puto borde Tío Pero... Ahí... Un poco... Anda, tira, tira Toma por el culo Vete a inventarte Vete a inventarte Un personaje para Skyrim, tío Tío Le has puesto el culo A lo que no me vas a dar Es que no me daba No me jodas Luego hago yo eso Y dice No, 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 no No lo has dado ¿Y tú cómo que no? Es el poder de la sudoración Estás fatal, eh Estoy sudando Pero vamos a chorro Si no puedo abrir La ventana Porque están los sobrenos Tic, 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 tic Un ventilador ¿Qué va? ¿Qué vamos a tener? No, es que eso hace mucho ruido Eso es un gasto innecesario Dios Yo voy a poner Warzone por aquí Bien, y lo pongo fuera del matojo Guay Asombroso Asombroso Más Majestuoso Ah, vamos, es que como me diese con eso ya Me iba a las aficionadas de Riot y las quemaba Bueno, que lo tengo que hacer Es que lo peor es que aunque tengas la cimitarra mercurial Para liberarte de la jaula Da igual Muy bien, Coldo Sigue matando Ese Coldo mata a Andonis O sea, quiere decir que Lux es Andonis No, yo soy Andonis Yo soy Antonio Sí, bueno, Antonio es Andonis O Anchón No, Andonis Bueno, sí Antonio es Euskera Antonio es en castellano Que te cree tú que va a escapar, perra Tienen War Pues que alguien lo quite, ¿no? Ya lo ha quitado Coldo, creo Dios Le han llovido W Me ha salvado Oh, vale More for me Obviamente, eres Lux Hay que hacerte Bukake siempre Es que tengo el cañón de fuego Rápido Bueno, no Es el cañón de fuego lento Vale, bien Y lo pongo ahí Donde nadie va a pasar Bien Joder Pro-Gin desde la Main-Gin desde la beta No, desde la alfa Que es mejor No, tío Yo soy desde la pre-alfa Mira que ahora sí están en... Por si queda claro Uy, qué bonito El azul Fuera Fuera Que te conoce Bien Me lleva el pequeñico Ah, bueno Vamos a hacernos a esto Tú, esto Toma, le hemos tirado Dos ataques reforzados Como los digi huevos Del... ¡Hostia! Soy un pro No da igual Calculo como un ninja Yo no Ha sido un... Se le va a quitar el... El este, ¿no? Se le va a ir el Zonias Y se va a mover Voy a apuntar aquí Y de repente apunto y le mato Vale, ok Pero estás muerta Que ahora sí, ¿eh? Pero cuando vosotros echabais ultis No podíamos decir nada, ¿no? A tirar la mierda ya Ahora Pues ya le he respondido Pues vale Ya ve tú Qué problema le veo Oh, no Viene uno Y por si acaso Le tiro yo la mía Toma, perra Tenemos que centrarnos Solamente en una, tío Y luego el buque que ya... Ya viene solito Pues sí, la verdad Y poner plantas Plantas, plantas Somos jardineros Plantas, semillas Como si fueses el jardinero del diablo Planta, planta, plantas Como si fueras Timo con las setas Yo quiero una persona que me quiera Como Timo quiera sus setas Hostia Soy malísimo con la ulti Y lo acabo de demostrar Has asesinado a un enemigo Igual debería de ayudar ¿No? Y... Muerto O sea, yo no sé Yo igual no mato porque sea pro con Jin Pero el hecho de calcular el zone Y así las habilidades La hago perfecto ¿What? Ah, vale, vale Ya decía yo Que había matado a G A Lux Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Huevos, huevos G.G. Wellplay Hombre, por lo menos No tenemos uno tan tonto A ver, que sí Que estamos jugando Un campeón tonto Pero... I ¿Qué? ¿Qué?